Y te aporto que fue el único de River que intentó, que intentó gambetear, que intentó meter un pase filtrado, que probó la media distancia. ¡Quintero! ¡Derribera en contra a Bottinelli! ¡Gol! Millonario, remate desde muy lejos de Quintero, desvío en la cabeza de Bottinelli, descolocó a Nereo. Y a los 44, ¿quién te dice? River se mete en partido, gana unión 2 a 1. Con bronca y con desgano, así festejó el gol Quintero, quien le pega de lejos, le rebota a Bottinelli de cabeza. La mete en el arco y le entrega a River unos últimos 4 minutos. ¿Cuánto va a adicionar? Se preguntan ahora. Y ahora importa el agregado y será de 4 minutos más. Con unión metido y con River preparado para atacar, últimos 4 inesperadamente dramáticos. ¡Gol!